Se acabó la película, vamos a la realidad La máquina, mire cabrón, usted es un chota cómico Yo no tengo que andar mencionando gente para ganarme el respeto ¿Oíste? Ok, cabrón Pruebame este bicho, pruebame este bicho Habla claro cabrón, tú no eres un duro Pruebame este bicho, pruebame este bicho Yo no soy tú que si me la montan me ofendo Conmigo tienen que joderse, yo estoy bien duro escribiendo Ni tú ni el mamabicho escribiendo Los tengo haciendo endo, yo los estoy rompiendo ¿Qué pasó, botón? Se te cerró el hocico, rogando que eres calle, te fuiste de Puerto Rico Me explico Ándale en la iglesia y tú que no cierras el pico, chico Viste, tú eres puerco y pico Tú eres una mezcla rara Tú y la coma y no son familia, son las mismas caras No hablen adelante de este que anda de boca y flojo Julio abierto, tú eres el caperucito rojo Estos dos pajarondeos pa' metérselo en el culo Es cada vela, hace rato el otro un escrito alfátulo Son fecas, deja la mierda y se van de PR Huele bicho, yo también sé lo que es chambor y él un R Sé que duele que un gorila te parte el joyete Yo no me tranco cogoneando y retumbo como un culete Te moriste, pendejo Ya tú no subes aunque en el culo te amarren un cohete Yo no me mudo, todos saben que sigo en Trujillo Yo desde los 15 años tengo el mismo corillo Los diablos, los locos, los que les gusta el martillo Saben que guerrilla conmigo no va a ser sencillo Estoy viendo como los tuyos se viran Y últimamente hasta mal te miran Tú eres anfibio de esos que fuera del agua respiran Y cuando tú puedas conmigo entonces mi jefe te tira Aquí te duele que los jefes míos están matando Han hecho 13 choliseos llenos que tú estás hablando Y los mundiales por lugares que tú has visto soñando Tú has pagado, te revivieron y ahora estás tirando Se te olvidaron todas las veces que me llamaste al Blackberry Han hecho franco, discutí con Wisin otra vez, mano No me tires, no te metas, que tú eres el único que sirve Y yo consciente que toda la vida tú has sido un cherry Hey yo mueca, estos dos huele bichos son feca Estas se prenden boca, sonarle en la discoteca Letra pa' los maleantes, pista pa' la muñeca John Hollywood, chambé a la muleca Y para todos los guillas de Clint Eastwood Si tienen miedo que se compren un pitbull Y para todos los guillas de Clint Eastwood Ya le puse un Mickey Mouse a mi Blackpool Y para todos los guillas de Clint Eastwood Si tienen miedo que se compren un pitbull Y para todos los guillas de Clint Eastwood Ya le puse un Mickey Mouse a mi Blackpool Teo corto, si subo a full en un par de segundos te desmonto Tú frontearme a mí con esa cara de tonto Roncando con billetes y apuesto que ni por una bicicleta tienes pronto Tranquilo estudiante que aquí llegó tu escuela Tu estilo hasta tu flow se lo copiaste con Cuyuela Fronteando el jodedor y eres tremenda sanguijuela Y yo bien conectado de Nueva York hasta Manuela Fronteando Mamon, Lambonio, Beberoni Si me pillas por ahí, pendejo explótame esta chola Quiendo el jevi traje en todos los combos como Ola Usted es un mame y tu boca o te igual que la del camello de Camel La brea está caliente como en Puerto Rico un zómer Cuando pille este puerco va pa'l baúl de la jómer Vivo yo me lo voy a comer Si vienes como Ola, te ves hasta ridículo Más testículo, el más pinche le está en el montículo Te falta mucho papito, tú eres mi discípulo Y el jefe tuyo es de la tribu de los del culo Y para todos los guillós de Clint Eastwood Si tienen miedo que se compren un Pic�� Y para todos los guillós de Clint Eastwood Ya le puse un Mickey Mouse a mi Coke Pink Y para todos los guillós de Clint Eastwood Si tienen miedo que se compren un Pink Y para todos los guillós de Clint Eastwood Ya le puse un Mickey Mouse a mi Coke Pink Es니까 el TypeScript Mira papi, yo soy la fucking máquina, mire cabrón, no me hable de la calle a mí, yo nací en la calle, crecí en la calle, me crié en la calle, mire cabrón, yo soy la calle, puñeta. Que te quede claro, yo no tengo que andar mencionando nombres, papi, pa' que la gente me respete, yo me he ganado lo mío, pendejo, porque lo he sudado, huele bicho, ¿quién tú te crees que eres? Dile al público, ¿cuántas canciones me has escrito, tanto de cabrón? Óyeme, tú no sabes escribir ni tu nombre, pendejo, esto es W White Record, la máquina. Oye Mueca, ¿qué se cree este huele bicho? Oye papito, yo soy un hombrecito, papi, y con la verdad me he ganado el mundo, ni tú ni tu jefe, ¿sabes qué? Al jefe tuyo, no lo quiere nadie, ok, eso lo sabe el mundo, tú sabes. Gracias.